Cómo llegué a estar parado, hoy aquí no tengo idea Es la suma de decisiones que no se aprenden en la escuela Ahora me pesa más el bulto porque trae muchas preguntas Y pocas respuestas y tantas ganas de volver a abrir los ojos Y despertarme en el sillón de tus papás El que algún día fue una suite para los dos, para reír, para soñar Para aprender a amar Me dejaste sola aquí sin nada Como gato de madrugada Por los tejados de la vida sin hallar una salida Y tú no sé dónde estarás O en los brazos de quien te dormirás Me dejaste sola aquí con todo Pero sin besos a tu modo Hoy viendo al cielo me pregunto si no me hace falta nada ¿Por qué me haces falta tú? ¿O si algún día te haré falta yo? Me dejaste sola aquí sin nada Me dejaste sola aquí sin nada Por los tejados de la vida sin nada Por los tejados de la vida sin hallar una salida Y tú no sé dónde estarás O en los brazos de la vida sin nada O en los brazos de quien te dormirás Me dejaste sola aquí con todo Pero sin besos a tu modo Hoy viendo al cielo me pregunto si no me hace falta nada ¿Por qué me haces falta tú? O si algún día te haré falta yo Aunque tal vez ni deba preguntar Si ya no viene el caso O en los brazos de la vida sin nada O en los brazos de la vida sin nada O en los brazos de la vida sin nada